¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor todo el día! ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor todo el día! ¡Calmante vitaminado le devuelve la alegría! ¡Feliz sin dolor todo el día! ¡Calmante vitaminado le devuelve la alegría! ¡Susay! ¡Pagliacho! ¡Susay! 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 Dime, maestro, ¿qué es la felicidad? Hijo mío, la felicidad es la ausencia del dolor. ¡Feliz sin dolor!